Hola, buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Bueno, un saludo de la academia, el preparador físico, Leo, buen día, Ariel, Pablo. Bueno, hoy día vamos a tener una muy linda charla con un entrenador de Barcelona, de España, que creo que es uno de los que más ha hecho esto estando del lado de entrevistar. Hoy le va a tocar estar del otro lado, así que bueno, vamos a esperar un segundito que se vaya uniendo un poquito más de gente y le daremos la invitación a Gonzalo López. Hola Julián, buen día. Bueno, veo que se sigue uniendo mucha gente conocida, gracias a todos por estar. Realmente les recomiendo esta linda charla que vamos a tener, porque es una persona que sabe mucho y con una gran experiencia. Gracias. 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 Buen día a todos los profes de los diferentes puntos de la provincia y del país. Veo que ahí nos saludan de Bahía Blanca también, así que muy agradecidos. Vayan preparando alguna pregunta que quieran hacer y a medida que vayamos haciendo la charla, la pueden ir haciendo o antes del final hacemos un tiempito ahí para las preguntas. Bueno, le vamos a ir dando la invitación a Gonzalo para que se una a esta hermosa... Gonzalo López, ¿cómo estás? Mánchi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, esperando. Bien, tío. Bien, estamos bien. Sí, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos porque no lo dudaste ni un segundo desde el momento que te pregunté así que los agradecidos somos nosotros hemos estado siguiendo tanto como yo como varios profes de Córdoba todos tus live que sos el pionero en esto, yo creo que la persona que más ha hecho en este tiempo, más de 50 seguro y seguís haciéndolo, así que muchísimas gracias por hacernos llegar el conocimiento y la experiencia de tanta gente Es buen formato para acercar personas bueno, si te soy sincero cuando empecé fue mi primera motivación yo creo que desde mi posición es muy buena oportunidad para hacer llegar personas que en otro contexto sería difícil de escuchar sería difícil de escuchar a un Moya a un Correcha, a un Todi Nadal entonces este formato permite eso, acercar esas personas a muchos entrenadores y mucha gente de tenis que les sería muy difícil muy difícil escuchar a estas personas y bueno y ha salido bien la verdad es que ha salido bien exacto más que bien sí, sí así es bueno Gonzalo voy a ir haciendo el agradecimiento a la Federación Cordobesa de Tenis por brindarnos este espacio y por venir apoyando al tenis de toda la provincia también con diferentes live de distintos tipos de entrenadores argentinos y en este caso el primero que no es argentino se le ha hecho entrevistas a otros entrenadores argentinos que están viviendo en otro lado pero bueno sos el primer internacional que tenemos y para mí también es mi primera aparición por Argentina también bueno o sea que encantado encantado también un agradecimiento a la Asociación Argentina de Tenis por el apoyo que le da la Federación y bueno y especialmente a vos Gonzalo y a toda la gente que tenemos que nos está siguiendo que van a poder aprovechar de una entrevista muy muy linda adelante vamos a ello bueno vamos a hacer una pequeña introducción del currículum de Gonzalo es Gonzalo López tiene 49 años es de Barcelona España fue jugador profesional llegó al puesto 169 del ATP que no es nada poco muy valorable es entrenador de tenis desde el año 1998 tiene 11 años como coach en el circuito ATP y más de 700 semanas viajando en el circuito ATP entre jugador y coach así que una experiencia muy grande que nos va a brindar hoy Gonzalo adelante sí camino hay que recorrer camino es camino recorrido que es la la mejor universidad para mí la mejor universidad es recorrer camino recorrer camino no hay otra muy bien bueno Gonzalo vamos a ir empezando contanos un poquito cómo te iniciaste en el tenis a qué empezaste por qué empezaste a jugar al tenis bueno empiezas por familia porque mi padre jugaba y piensa que estamos hablando del año de los años 80 que pues el mundo ha cambiado mucho España ha cambiado mucho supongo que Argentina también ha cambiado mucho pues años 80 empiezas con tu padre fines de semana jugar mucho con tu hermano yo no entré en una escuela de tenis hasta que tuve 13 años hasta los 13 años yo jugaba pues con mi hermano al salir del colegio los fines de semana con los socios con mi padre sin entrenador sin entrenador nada a jugar yo a jugar a tenis también te digo que jugaba mucho a tenis mucho claro todos los días me iba al club y siempre había alguien para jugar y si no al frontón a la pared el fin de semana nos levantaba muy temprano me iba a jugar a tenis a primera hora de la mañana porque así había más horas de pista y por la tarde volvía a jugar por la tarde pero yo había jugado mucho a tenis mucho y entonces empiezo con 13 años en la escuela que es una escuela en Mataró es una ciudad de mi zona y también te digo que mi primer torneo fue con casi 14 años el primer torneo que juego yo con casi 14 años ¿sabes? y en esa escuela pues tuve suerte porque había un referente un referente de docencia en aquel momento muy importante en Cataluña Cataluña es la comunidad donde está Barcelona que es Joaquín Moure un referente en la docencia y con él empezamos en esa escuela y empecé a hacer torneos y bueno y empecé rápido a ganar la verdad es que empecé rápido a ganar empecé rápido a ganar y la época hasta 18 años era otro momento ahí no se viajaba a los ITF no había todo esto que hay yo jugaba solo en Barcelona pero ahí ganaba muchos torneos ahí ganaba muchos torneos en aquellos años en 15, 16, 17 con 18 gané el Ediger el Ediger lo gané yo de 18 y bueno fue una época ya del Mataroy a los 16 a los 15 Joaquín Moure me ayudó mucho porque en aquella época no habían tantos grupos de competición como hay ahora en Barcelona estamos hablando del año 85 las posibilidades de saltar a un grupo más profesional eran pocas y gracias a él me ayudó entré en la Federación Catalana que tenía un grupo yo entré estuve ahí un año y medio hasta los 16 y medio más o menos Gonzalo disculpa cuando entran en la Federación en este caso la Catalana ahí entran becados ¿verdad? ahí entre becados sí entre becados pero te digo no viajábamos solo éramos jugando eran los entrenamientos era becado era prácticamente la única posibilidad mi familia es humilde somos tres hermanos mi padre es un trabajador mi madre es una ama de casa entonces tuve la posibilidad de estar un año y medio entrenando todas las mañanas gratis y jugando por la zona de Barcelona ahí hubieron cosas en la Federación ese grupo se deshizo y ya entré con un grupo ya más privado hasta los 19 19 años estaba 300 de ATP yo con 19 que en aquel momento no era nada yo no tenía ni contrato de raquetas ni nada ahora sería un chaval con 19 años 18 y medio que esté 300 pues sería un bombo yo gané le dije estaba 300 y aquí no se enteró ni Dios no se enteró nadie era era otra época y bueno esos fueron mis inicios pero yo te digo yo aparte de esas escuelas yo estaba todo el día jugando a tenis todo el día yo me iba al club yo entrenaba de lunes a viernes y el sábado y el domingo pues jugaba 3 y 4 horas sábados y domingo a tenis jugar, jugar no entrenar jugar, jugar con uno jugar con otro jugar con otro y fue una época bonita luego luego a los 19 ahí pues eso te hago un un cortecito ahí eso hoy en día en España en Barcelona los chicos lo siguen haciendo o no esa cultura se ha perdido yo creo que es a nivel mundial a nivel mundial porque acá también salvo casos muy especiales acá también el hecho de jugar por jugar simplemente hoy se va a entrenar solo no se va a jugar yo entrenaba de lunes a viernes y pues yo me iba al club a las 12 porque ya los socios se habían ido ya tenían las pistas y me daban las 4 de la tarde jugando a tenis de 12 a 4 con mi hermano con mi padre con otro socio con mi amigo hacíamos partidos a 5 sets y yo creo que es importante eso te da bagaje eso te da horas horas de pista horas de pista que a los chavales hoy les hacen un poquito de falta más horas de pista más horas de pista jugando no entrenando jugando y el ver ahí jugar mil torneos me encantaba competir y también te digo que en aquella época en invierno no competíamos nosotros cuando empezábamos el colegio en septiembre ya no competíamos hasta navidad igual algún torneo por equipos y hasta navidad luego jugábamos volvíamos ya al colegio colegio entrenar colegio entrenar hasta hasta semana santa hasta abril igual había algún torneo por barcelona tal y el verano lo jugábamos todo el verano semana tras semana sin parar semana tras semana bien y nada y esa fue hasta los 18 la época junior y empiezo bueno empiezo al profesional y ahí con 19-20 pues yo me me desfocalizo un poco no tengo las cosas muy claras tengo muchas dudas que no lo sé gestionar muy bien y estoy un paro tres de años no en la dirección correcta seguiendo jugar a tenis seguía jugando a tenis mucho muchos torneos pero no en el sitio correcto no en el sitio correcto me fui me fui un poco hasta que con 23 pues la vida te da más madurez empiezas a cogerte otra vez fue cuando cogí mi ranking y a los 26-27 ya digo hostia yo ya no voy a ir más para adelante ya el tenis había cambiado ya empieza a entrar una nueva generación de jugadores y yo ya veía que no tenía armas y decidí ya y seguir jugando un poco más pero en otro formato por dinero equipos en Alemania torneos de dinero y hasta que lo dejé con 28 ¿sabes? eso es un poquito mi camino mi camino ¿sabes? aparte de los te piensa que aparte de todo eso ATP yo en España he ganado más de 250 torneos ¿sabes? torneos nacionales torneos nacionales en aquella época había muchos ahora sigue habiendo pero ahora todo está más profesionalizado hay muchos más futuros en aquella época pues muchos de esos torneos pues algunos eran fáciles de 10 6 eran fáciles pero 3 eran torneos como un futuro y 2 eran como un challenger de un corte bajo ¿sabes? había que jugar bien y eso ha sido un poco pues por mi carrera mi trayectoria más o menos ¿sabes? y de ahí Gonzalo ¿cómo fue la decisión de pasar a ser entrenador? ¿o siempre lo habías tenido claro de antes? no hombre al final es por inercia ¿no? te plantas con 28 también piensas que una carrera como la mía pues no te da poder económico en absoluto tienes que acabar y empezar a trabajar entonces empecé a trabajar en Alemania yo jugaba por equipos y el entrenador del club se iba entonces yo dije puedo ser entrenador aquí me gusta mucho Alemania estaba muy bien en donde yo jugaba y entonces empecé a trabajar en Alemania en el club que yo jugaba encargándome de todos los jugadores a partir de 14 años todo eso era mío un trabajo horroroso o sea ahora lo veo con el tiempo y digo que trabajo más fácil pero en su momento sabes de jugador y no lo gestionas bien necesitas necesitas un periodo de adaptación te falta psicología de entrenador te falta metodología te falta entender cosas que en ese momento no entendía pero luego ahí estuve poco tiempo estuve 8 meses y a principios del 98 o 99 no me acuerdo exactamente ahora entrené a Julián Alonso que en aquel momento era top 30 porque yo lo conocía de mi club de mi club de Mataró yo había crecido bueno él es más pequeño que yo pero yo cuando él tenía 14-15 años pues siempre jugaba con él a tenis siempre bien porque ahora nos pasábamos horas jugando y entonces esa fue mi primera experiencia con una TP Tour en el año creo que 98 ganamos una TP Tour ganamos Bolonia bueno yo no ganó él Bolonia era jugador de Copa Davis y fue mi primer año ahí entonces ese año acabó y rápidamente yo formé siempre grupos de competición yo siempre he estado ligado a la competición a la competición empecé a tener una academia en mi club cogí un club en Valencia otra ciudad de Barcelona otra ciudad de España en Valencia y teníamos todos los programas de adultos de minitín de todo pero también teníamos un grupo de competición de 25 jugadores por las tardes por las mañanas y siempre competición así es como empecé cuesta un poco al principio necesitas un par o tres de años calculo yo para reciclar tu cabeza para empezar a coger un ritmo entrenador para empezar a coger psicología diferentes metodologías empiezas a tratar a la gente de otra forma hay un periodo de adaptación ahí claro muy bien bueno y Gonzalo ¿cómo ves el desarrollo del tenis hoy en España en general? bueno España yo siempre digo que España y Argentina son dos países muy similares en tenis muy similares en el sentido de pocos recursos o sea poco dinero poco dinero de la federación pues no tiene un capital grande como otras federaciones como la francesa las que tienen los grandes slums que tienen mucho dinero para fomentar jugadores entonces España siempre ha sido un país de emprendimiento de una involucración familiar de empujar pues como Argentina más o menos ¿no? somos primos hermanos creo yo ese emprendimiento ha hecho que el tenis español pues haya tenido un boom en los 2000 que llega a la cumbre con Rafa Nadal ya no solo hablo de gente puntera sino la cantidad y cantidad de jugadores top 100 y top 200 y top 300 a ver muchísimo ese emprendimiento se ha perdido un poco hoy en día ese emprendimiento no existe a ver ese emprendimiento se está perdiendo a ver Gonzalo entonces se había cortado un poquito o yo no te escuchaba bien vale digo que ese emprendimiento pues se está perdiendo y eso hace que haya menos jugadores que quieran iniciar el camino de profesional ¿no? o sea los impedimentos hay los mismos que en mi época pero nosotros igual los afrontábamos más más gente afrontaba esos impedimentos hoy menos gente afronta esos impedimentos te entiendo entonces jugadores seguiremos teniendo no tengo ninguna duda pero también creo que tendremos en menor cantidad a ver en menor cantidad y Gonzalo y eso comparado con con Europa España y con Europa ¿notas alguna diferencia o está más o menos similar? No, es similar es un problema similar es similar con la diferencia por ejemplo de que una federación francesa pues tiene mucho dinero para meter en jugadores entonces al final al final hay una regla muy universal en todo que es de la cantidad sale la calidad ¿sabes? claro entonces la federación francesa pues tendrá mucha más cantidad de jugadores porque puede poner más dinero en Italia es un país muy similar a España también ahora mismo tiene un pequeño boom de jugadores Alemania pues sigue siempre tiene jugadores pero ese referente que ha sido España en Europa vamos a seguir siendo un referente obviamente vamos a seguir siéndolo pero bueno ya veremos en el futuro si ese referente va a tener los mismos éxitos o no que en los últimos 25-30 años que ha sido espectacular es que ha sido espectacular es que aquí es que aquí ha habido campeones todos los años ¿sabes? piensa que España en los últimos yo hice una estadística que estaba estaba metiendo en el top 100 entre 2 y 3 jugadores al año ingresando claro ingresando en el top 100 desde el año 90 hice la estadística jugadores nuevos españoles en el top 100 habían entre 2 y 3 entre 2 y 3 todos los años eso es un espectáculo eso es increíble es increíble es increíble muy bueno increíble bien y Gonzalo ¿cómo es el sistema de competición de los juniors en España? o sea ¿inician a qué edad? ¿los 10 años empiezan a competir? sí sí aquí empieza que el tenis en España se centra mucho en la en la costa mediterránea la costa del mar mediterránea sí hay muy buen clima todo el año es otra realidad que el interior en el interior hace mucho frío en Madrid también hay mucho tenis la capital obviamente y ahí hay en en estas dos zonas hay mucha infraestructura de torneos en Barcelona hay una infraestructura de torneos enorme de todas las edades mucho circuito desde los 10 años mucho circuito para niños muchas iniciativas para niños de de 6 8 10 años una red de torneos locales para todas las edades que hay 2 torneos a la semana en un radio en un radio de 200 300 kilómetros podemos tener 15 futuros o 18 futuros ¿sabes? entonces la red de torneos es muy 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 importante muy grande eso nos permite nos permite poder competir poder competir perfectamente todo el año todo el año y a un buen nivel y a un buen nivel porque España también es un país que importa jugadores a Barcelona viene mucha gente siempre ha venido mucha gente de extranjera piensa aquí en España en los lo que antes no sé si tú conociste lo que antes era satélites ahora son futuros satélites jugué un satélite en Barcelona sí uno pues que como tú habían pasado todos te puedo decir Babrinka ha estado aquí Rafter Patrick Rafter de Australia jugó en Barcelona todos han pasado todos y entonces tú puedes tú puedes empezar todo ese trap tú puedes empezar prácticamente hasta el principio de tu profesionalismo puedes pasar en la costa mediterránea no hace falta que viajes ¿sabes? no hace falta que viajes hoy en día pues se juegan más ITFs en mi época no jugábamos ITFs circuito mundial porque tampoco teníamos recursos hoy en día los chavales quieren más ir más a los ITFs pero que no la realidad de Barcelona y de esta costa mediterránea es que si tú quieres sin salir de aquí puedes ser tenista no te falta jugar en ITFs porque hay muchos torneos locales que tienes el mismo nivel que un ITF al final buscas nivel ¿sabes? te entiendo y esta realidad te permite eso ¿sabes? es una suerte Barcelona es un centro mundial de tenis es una suerte exacto ¿sabes? sí Gonzalo y en los juniors ejemplo ¿cómo se compite? primero en la ciudad regional y después nacional ¿cómo son los pasos? es que no hay pasos definidos no hay pasos definidos hoy cualquier chico en cualquier escuela pues ya sale a jugar ITFs no en mi época pues si tú ganabas en el club jugabas en la comarca si ganabas en la comarca ibas ampliando el horizonte hoy en día pues todo el mundo ya lo amplía muy rápido entonces se van a jugar juniors el circuito juniors es más presente es mucho más presente la gente viaja más a los juniors pero no hay una regla fija con unos pasos determinados no existe eso no existe eso obviamente hay muchos chicos a lo mejor que no están preparados pero bueno vamos a jugar ITFs juniors bueno pero si en Barcelona no ganas ¿a qué vas a ese ITF juniors? pero el mundo ha cambiado el mundo funciona así ¿sabes? y hay que aceptarlo pero no hay pasos no está todo tan definido ni mucho menos claro acá en Argentina desde hace un par de años ya tenés un torneo zonal después un torneo provincial después del provincial tenés un regional y después de ahí clasificás al nacional así está hecho aquí era antes ahora no ahora por ejemplo nosotros yo en mi época el campeonato de España sub-14 era así te tenías que clasificar en tu club en tu provincia en tu comunidad y te clasificas había tres o cuatro pasos claro hoy en día no hoy en día ya vas a jugar directo y incluso el campeonato sub-16 pues te apuntas y juegas hay un circuito muy bueno en España hay dos circuitos muy buenos uno es el Rafa Nadal Tour antiguamente era el Nike Junior Tour que es un torneo sub-14 muy bueno hay unas no sé exactamente 15 pruebas a cabo de un año con un máster todos los mejores van ahí hay un torneo sub-16 que lo organiza Luis Mediero del registro de tenis justo junto con el diario Marca sub-16 que hay unas 20 pruebas al año un circuito muy bueno hay un circuito sub-12 que no me acuerdo cómo se llama ahora un circuito muy bueno también que van todos los mejores unas 20 pruebas entonces son tres circuitos con muy buen nivel y cada uno tendrá unas 20 pruebas durante todo el año con un máster a final de año es una muy buena competición luego ya en sub-18 eso se diluye y ya vas a ITF a ITF o empiezas en los futuros yo soy más partidario de empezar en los futuros no ir a la ITF yo es una cosa personal pero hasta ese tramo de edad 16 un jugador está muy 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 cubierto con muy buen nivel en España bien bien y Gonzalo cómo es la cómo están confeccionadas en escuelas sé que hay muchísimas academias en España cómo cómo se organizan o sea son clubes o hay muchas academias el en los clubs clubs es donde empieza todo donde empieza todo hay una red en España de unos 1200 clubs y España es un país que respira competición o sea cada club tiene todos los programas algunos depende de dónde está ubicado el club pues tiene más personas en la escuela o menos personas pero todos los clubs tienen un programa de competición que cubre muy bien las edades entre 10 y 14 años las cubre muy bien la verdad bien España es un país que respira competición o sea rápidamente cualquier club cualquier entrenador siempre pum competición siempre está pensando en la competición entonces por ejemplo donde yo trabajo tengo una escuela de tenis que hay 400 alumnos entre todos todos los programas adultos minitenis todo pero hay un grupo de competición que tendrá unos 30 40 jugadores entre 10 y 14 años esos ya entrenan ya entrenan más específico ya es otro nivel de entrenamiento claro eso es una cantera y una fuente muy grande de jugadores a ver si obviamente hay un filtro y a partir de tú para esa etapa y entonces la gente ya se deriva a grupos a grupos o academias o el mismo club algunos ya no todos algunos ya producen un programa hasta 16 años pero depende la autoubicación y depende el volumen del club pero en Barcelona pasamos de club pues hay muchos grupos de competición están las academias grandes yo por ejemplo tengo un grupo un grupo lo mío no es academia yo tengo un socio y tenemos 10-12 jugadores no más entonces como yo pues en Barcelona hay 3 o 4 sitios más que funcionan muy bien no soy yo el que funcione mejor estos grupos funcionan muy bien luego te pasas y ya tienes unas academias medias medias que mueven en torno a 50-60 jugadores que puedes tener la academia de Bruguera el BTT no sé si lo conoces que está encargado Francis Roth son academias medias y de ahí ya pasas a la academia grande que es Emilio Sánchez que está en Barcelona es un centro grandísimo entonces está cubierto todo el jugador está cubierto en Barcelona todo todo te entiendo bueno hemos hablado mucho de España contanos un poquito qué conoces o cómo ves el tenis argentino Argentina es una yo soy enamorado de la escuela argentina a mí me encanta la escuela argentina te digo porque somos como primos hermanos y en mi época de jugador conviví con muchos argentinos y yo creo que a Argentina le está pasando le pasa un poquito como a España la última hornada de grandes jugadores es a la Navaldián Coria Puerta no sé cómo le llamáis vosotros la legión esa legión pero ya no solo eso es que detrás tenías a Zabaleta tenías a Esquilari tenías luego increíble ¿no? Sí, sí, sí venimos de varios años exacto exacto pues supongo que eso también lo estáis notando que la sociedad ha cambiado pues la gente ya no está tan interesada por el tenis el tenis es un deporte no duro hay que comprometerse ¿sabes? hay que comprometerse la gente no tiene tanto compromiso o sea yo me acuerdo en mi época que venían los jugadores argentinos a Europa venían en marzo y volvían a casa en ese tiempo a veces se quedaban aquí en un club jugando en Europa hacían de base en el club se pasaban seis, siete meses en Europa eso hoy no se hace eso hoy no se hace eso hoy no se hace o al menos no en el mismo grado que antes y eso es una cosa que Argentina tiene que recuperar para volver a tener jugadores porque a falta de recursos a falta de dinero tienes que tirar de emprendimiento y de ganas y de ganas yo no hablo de los profesores creo que Argentina el conocimiento de tenis es muy grande para mí de los más grandes que hay en el mundo junto con España yo tengo amigos entrenadores argentinos que tenemos chats y constantemente estamos hablando es un entendimiento muy grande en el tema todo el tema coaching pero falta que los jugadores y las familias quieran iniciar ese camino que es un poquito el camino que está recorriendo España también es que la sociedad va hacia ahí sabes va hacia ahí te entiendo y tenísticamente somos dos países muy similares un juego de tierra un juego de solidez un juego basado en la muy con un orden muy grande en la pista con mucha mentalidad tíos muy duros somos dos escuelas muy similares tenísticamente exacto así es Gonzalo para vos ¿qué es ser un coach? pues ser un coach es yo siempre lo digo ser un coach ser un coach de competición primero no siempre has de ser consciente de que no siempre vas a entrenar a buenos jugadores yo he tenido la suerte pues de tener experiencias con jugadores ATP y tener partidos de alto nivel pero también he tenido pues gente que quiere dedicarse a la competición que realmente no ha llegado entonces nunca hay que asociar nunca hay que asociar ser coach con ser buen coach con llevar a buenos jugadores si llevas a un buen jugador es buen coach para mí no es eso ser coach es intentar intentar sacar lo mejor de esa persona lo mejor de ese jugador si lo mejor es el 50 del mundo perfecto si lo mejor es el 700 perfecto yo por ejemplo tengo grato 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 recuerdos de hacer un gran trabajo con gente pues que la he cogido el 1000 y la he dejado el 700 pero es que ese chaval no podía dar más ¿no? y hicimos un trabajo espectacular y tengo recuerdos de jugadores ATP que a lo mejor no has podido hacer un trabajo espectacular por las razones que sean ¿sabes? entonces el coach es intentar sacarlo lo mejor lo mejor que tenga que estar da igual el tramo el nivel da igual el nivel y sobre todo también a mí como coach una de las de las cosas que más me hace ilusión me hace ilusión es cuando un jugador conmigo consigue el primer punto es que es la felicidad es que eso es el chaval está bueno la última experiencia fue en septiembre con un jugador de Grecia que tenemos consiguió su primer punto y la alegría que siente ese chaval es que tú te impregnas de ella ¿sabes? porque es un espectáculo me imagino ¿sabes? no sé cómo es ganar un gran slam como coach no lo sé pero yo te digo que como coach que tu jugador coja el primer punto es una alegría inmensa inmensa ¿sabes? eso es el coach no más para mí eso es el coach y durante tu camino durante el camino que vas recorriendo pues a veces tienes buenos jugadores a veces tienes teores jugadores a veces tienes lo que yo llamo caballos ganadores a veces tienes el caballo corre menos pero bueno es parte de tu trabajo y parte de tu trayectoria muy bien clarísimo Gonzalo ¿cómo crees que debería ser la etapa el proceso de formación de un chico de un junior? ya no hablamos de un junior yo te voy a contar un poco como yo veo como yo veo un jugador porque hoy en día hay que hoy en día yo creo que hay que tener la visión desde muy arriba hoy en día se tiene la visión desde muy cerca ¿no? y si tú tienes una visión desde aquí arriba de lo que es un jugador tú piensas que un jugador estadísticamente normal entra en el top 100 con 23 años bien entra sí entonces hay una etapa que para mí es de 18 a 23 ¿vale? pues 18 es cuando tú arrancas en los futuros y vas avanzando en el ranking hasta los 23 luego hay otra etapa que es de 14 a 18 otra que es de 10 a 14 o de 12 a 14 12 a 14 otra de 10 a 12 y otra antes de los 10 ¿vale? entonces tú para llegar a los 23 al top 100 a los 18 empieza tu carrera profesional empieza la universidad ¿vale? y claro ahí has de llegar con un buen nivel tú no puedes estar muy retrasado en nivel porque si no no llegas un tío que con 23 está top 100 pues con 21 está el 250 ¿vale? con 20 está el 300 con 19 ya estás ahí y normalmente el año que cumples 17 como muy tardar el año que cumples 18 ya tienes ranking ya tienes ranking ¿vale? entonces tú para llegar a ese momento con 18 de 14 a 18 para mí es la etapa más importante del tenista la más importante ahí yo es cuando voy a empezar a ver si el jugador es tenista o no es tenista tienes que empezar otra vida más profesional sales un poco del club y tienes que empezar a subir el nivel de los entrenos preparación física y todo pero claro ¿qué pasa hoy en día? pero yo para iniciar ese proceso de 14 a 18 es que es cuando más la curva de aprendizaje es la más importante porque vas a pasar de ser un niño a jugar con hombres ¿sabes? que es muy importante yo necesito que un niño llegue a los 14 años mentalmente sano mentalmente motivado y físicamente sano pero claro para que a los 14 me llegue con esas dos condiciones y yo lo pueda evolucionar para que esté a los 18 en muy buena posición para afrontar la carrera profesional el tramo de 10 a 14 debe estar más relajado de 12 a 14 voy a es una introducción a esa etapa de 14 a 18 y antes de los 12 para mí es un juego ¿vale? para mí es un juego perfecto eso es como yo veo todas las etapas pero ¿qué pasa hoy en día el lunes? que los chicos llegan a los 14 años y ya están quemados están quemados mentalmente y físicamente ya tienen muchas lesiones entonces ya vas con el freno ¿por qué? porque se quiere empezar todo muy rápido todo excesivamente rápido a ver si yo he verificado por mi experiencia y por gente que yo he visto que he visto crecer a muchos muchos top 100 y he visto crecer a varios números 1 que esa precocidad que tenemos no es buena no es buena no es buena se quiere profesionalizar muy temprano mucho muy temprano podríamos analizar ahora por qué pero de 14 a 18 si un niño llega sano mentalmente motivado crece muy rápido tenísticamente hace así crece muy rápido entonces claro si tú a los 18 tu nivel tu nivel de tenis está retrasado es muy difícil que te metas en la ATP es muy difícil y cuando digo retrasado por ejemplo hay mil ejemplos te puedo hacer nombres de España grandes jugadores que han sido top 100 que con el año que cumplían 19 estaban 700 o sea no hace falta ser el 200 te entiendo está claro no hace falta ser el 200 pero claro ya estamos 700 motivados formados físicamente con una gran motivación y con muchas ganas de afrontar esos tramos igual ahí puede que tengas unos meses de dudas normal de la edad pero tú sigues ese camino hoy en día esa precocidad hace que el tramo de 14 a 18 no sea el óptimo y llegues a los 18 con un nivel demasiado bajo luego está el tema ITF o no ITF que he visto una pregunta por aquí sí yo en mi parecer yo solo jugaría ITF si tú tienes posibilidades de ser top 10 ¿sabes? claro para obtener beneficios después para obtener beneficios después porque un top 10 de ITF tiene buen nivel ahora jugar ITF para estar el 70 ITF yo lo veo una pérdida de tiempo prefiero pasar de 16 a 18 juega futuros empieza a jugar futuros y empieza a coger ritmo y empieza a jugar futuros aprovecha esos años no los aproveches para estar 70 de la ITF que no sirve para nada ¿sabes? te vas a gastar mucho dinero y realmente no va a dar un valor añadido a tu tenis ¿sabes? entonces ¿sabes? ese siempre es un tema que se dice ITF o futuros pues bueno yo lo enfoco así yo lo enfocaría así esto para mí son los tramos de edades con lo cual si yo quiero que mi jugador y que mi hijo sea top 100 con 23 pues yo estoy tranquilo tiene 11 ¿sabes? me quedan son niños de carrera estoy en el año 3 ¿sabes? ha quedado mucho tiempo eso es lo que pasa hoy ¿me escuchas bien Gonzalo? ahora sí ahora sí bien acá justo una pregunta que pregunta Liliana Romero que si con respecto a las niñas es igual el proceso o similar las niñas podríamos poner que es bastante similar lo que pasa que las niñas son más precoces en tono las niñas son pues si estamos hablando de de los tramos con 18 pues con niñas ponlo en 16 ¿sabes? avanza todo un poquito en las edades las niñas maduran antes mentalmente y tienen que ser un poquito más precoces en todo ¿sabes? pero yo más o menos lo enfocaría exactamente igual en su circuito femenino está claro en su circuito femenino ¿sabes? bien bien y a vos Gonzalo por tu experiencia y tu forma de trabajar ¿qué es lo que te hace pensar que un junior puede llegar al profesionalismo? ¿qué es lo que le miras o qué analizas? yo miro si yo miro principalmente si compite bien o sea aquí hay un componente que tú si quieres ir al profesionalismo tú tienes que competir no se puede no te puedes esconder de la competición la competición no puede ser un problema para ti entonces si compite bien ¿qué es competir bien? es controlar las emociones leer los partidos saber en qué momento estás si tiene la habilidad de solucionar cosas yo es lo que veo lo principal porque si no tienes eso no vas a ganar partidos está muy claro da igual la derecha o el revés y la derecha al revés y las habilidades con el tiempo se aprenden pero las cualidades para ser competitivo la cualidad de saber ganar partidos porque tú piensas una cosa para ser profesional hay que ganar una cantidad de partidos enorme porque si tú estás el yo que sé el 800 en un futuro y quieres estar el top 100 el 800 tiene 30 puntos o 20 puntos no lo sé y un top 100 tiene 600 pero claro si tú ganas un futuro tienes 18 puntos y has ganado 5 partidos pero claro un futuro no te permite subir a Challenger tienes que ganar tienes que meterte más o menos el 400 jugando futuros el 400 tiene 90 puntos tienes que ganar 5 futuros son 20 partidos luego entra en Challenger o sea la cantidad de partidos que hay que ganar es enorme ¿vale? y si un chaval tiene las habilidades las cualidades para saber ganar partidos para ser competitivo es difícil que vaya para adelante luego la derecha el revés toda esa formación del tenista a mí me preocupa menos porque eso es tiempo eso no me preocupa eso lo enseñamos y entrenando entrenando lo va cogiendo pero un chaval y esas habilidades se tienen ya desde joven desde joven hay que tenerlas hay que empezar a tenerlas no puede ser un tío que no sepa ganar con 12 y con 18 sabe ganar no a lo mejor tampoco la línea es tan es tan tan estricta porque a lo mejor un chaval con 12 no gana porque está un poco loco pero sí tiene las habilidades hay que saber leer hay que saber leer ¿sabes? hay que pero para mí yo es lo primero que me veo me veo eso y segundo en su entorno cómo son sus padres cómo se relaciona con sus padres qué tipo de padres porque el padre tiene una influencia enorme en el niño ¿sabes? entonces padre loco probablemente no hay tenista ¿sabes? entonces porque eso es una cosa que has de lidiar otra vez has de trabajar con el padre hoy en día en mi época mi padre mi madre me vino a ver tres veces jugar a tenis porque era una madre casa y no podía y mi padre tenía su trabajo y hoy los padres están mucho más presentes constantemente entonces es una realidad que hay que hay que convivir con ella pero quiero saber cómo es la relación padre-hijo cuánta influencia tiene el padre en el hijo que el grado de protagonismo que quiere el padre en el hijo siempre digo a los padres tú eres un espectador de la película no un protagonista de la película claro clarísimo el padre quiere ser protagonista vamos mal si el padre es un espectador y el niño tiene habilidades competitivas bingo ahí hay posibilidades ahí hay muchas posibilidades ¿sabes? en eso más o menos es lo que me fijo yo perfecto y vos Gonzalo tenés tu sistema de entrenamiento o te adaptás a la necesidad del jugador bueno el sistema hombre vas con los años vas yo soy diferente entrenador ahora que cuando empecé soy diferente yo creo que al final un entrenador tiene que encontrar tiene que encontrar un no sé cómo decirlo como una base de principios una base sobre la cual trabajas ¿vale? y sobre esa base vas añadiendo elementos dependiendo del jugador vas añadiendo tienes una base una filosofía un paradigma y luego tienes herramientas muchas herramientas pero el paradigma es el mismo ¿cuál es el paradigma para mí? para mí el paradigma es que el jugador entienda este juego entienda cuándo atacar entienda cuándo defender entienda cuándo está defendiendo entienda cómo pasar de defensa ataque entienda cómo atacar bien entienda cómo liderar entienda la situación del partido que sepa ese deporte y luego tienes las herramientas las herramientas para para construir ese paradigma y esas herramientas pues igual son diferentes a cada jugador dentro pero siempre estamos hablando de un camino el camino no es tan así el camino es así vas variando un poquito porque al final el tenis claro el tenis si no eres sólido y no sabes pelotear con el contrario y no sabes jugar a tenis no vas a ningún sitio luego veremos si tu derecha es tu golpe ganado es paralelo o tienes un gran saque o ya veremos qué eres pero siempre basado en esos conceptos son conceptos que en España se trabajan mucho y supongo que en Argentina también si te fijas esa generación que hablamos de argentinos la legión eran tíos solidísimos es que entre todos fallaron 10 bolas sabes entre todos luego cada uno tenía su identidad Coria tenía su identidad Navaldian tenía su identidad Cañas tenía su identidad cada uno tenía sus armas Zabaleta pues iba más por aquí el otro más por allá pero bajo misma filosofía y eso es lo que a mí me gusta y eso se construye desde pequeñito desde que empiezas con 12 añitos tú ya tienes que entrar en ese camino no vale yo he visto poca gente poca que con 12 falla falla muchísimo no se puede jugar y luego profesional la gente buena de profesional de jovencito ya entiende todo esto ya lo entiende o lo entiende en un grado muy grande ya que estamos ahí en ese tema explicarnos un poquito qué es la competitividad para mí la competitividad la competitividad para mí es tu grado la habilidad que tienes de peloteo qué grado tienes de peloteo con el contrario por ejemplo si yo juego ahora con Rafa Nadal yo tengo escucha ahora ¿vale? ¿estás ahí? ahí sí ¿estás? vale digo que 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 la competitividad es es tu nivel de peloteo qué nivel de peloteo tienes si yo te conto si yo juego con Rafa ahora pues yo tengo un nivel de peloteo cero no puedo pelotear con él si tú llegas a tener el mismo nivel de peloteo con Rafa y poder pelotear con él eso es tener buena competitividad a partir de ahí puedes desarrollar puedes desarrollar tu juego ¿no? entonces tienes que construir un jugador sobre esas bases de que tenga competitividad de que tenga un muy buen nivel de peloteo para llegar a eso has de tener mucho dominio de golpe entonces dice aquí un chico trinchos tilotenis ¿cómo se compensa? porque la realidad argentina es de 3 y 4 tiros pero es una realidad mundial que es muy errónea o sea es muy errónea nosotros no podemos extrapolar los modelos de los mejores a niños de 12 años para llegar a tener el nivel para poder acabar un golpe con 3 y 4 tiros tú has de haber golpeado millones de bolas en tu juventud si tú un niño de 12 años coges y le haces acabar el punto en 3 o 4 tiros no tiene el nivel va a fallar se va a frustrar y no vas a ir para adelante entonces eso es un error para mí en la formación que se está haciendo extrapolar el nivel de Federer o las estadísticas de los mejores a los niños eso es un error total y estoy en contra de eso no estoy en contra ni diciendo que el ATP no sea eso el ATP los tíos juegan un huevo y tienen la habilidad para acabar el punto en 3 y 4 tiros pero un niño de 12 años no la tiene no la tiene y un niño de 12 años para formarse pues tiene que pasar muchas bolas muchas para arriba para abajo jugar al tenis y con la edad pues tú vas creciendo y tus golpes se van desarrollando vas pegando más fuerte y si con 12 necesitas 10 golpes para ganar un punto con 18 necesitarás 6 con 22 necesitarás 4 y estás en la ATP para mí es un error y es así y esa fíjate que al final los mejores son los más sólidos los mejores son los que tienen el nivel de peloteo mayor o sea el nivel de peloteo de Rafa de Djokovic de Murray y de los de arriba es espectacular pelotean contigo a un nivel muy alto aquí lo que se trata es de que tu nivel de peloteo sea de un ritmo alto ¿vale? si tú si tú coges tú vas a correr con un circuito de Fórmula 1 y haces la vuelta en 20 segundos y otro lo hace en 22 segundos tú vas a ser más rápido que era la larga tu nivel de conducción es de un nivel más alto pues esto es igual tu nivel de peloteo tiene que ser alto y el winner llega ya llegará el winner ¿sabes? pero tú el winner no no es una búsqueda del winner el winner llega a raíz de saber pelotear bien y de entender bien este juego de entender bien cuándo puedo pegar cuándo no puedo pegar con qué golpe puedo pegar con qué golpe no puedo pegar ¿sabes? y el winner te llega entonces la clave lo que hablábamos antes de la filosofía es que esa filosofía de esos paradigmas cada vez se ha ganado a una velocidad mejor a una velocidad más alta con un grado de solidez alto el otro día salió una estadística hace 3 o 4 días que decía que los jugadores buenos los mejores pues pierden pues un 45 un 46% de los puntos pierden y estoy de acuerdo pero la pregunta es de ese 45 46% que de 100 pierden 45% ¿cuántos son por errores no forzados? que igual hablamos de 6 o 7 no vale Isner que te pegue un saquete y tú hagas así la falla eso no es un error no forzado ¿cuántos son propios errores no forzados propios? yo no creo que vaya más de 7 7-8 como mucho 8 es un porcentaje de error no forzado muy pequeño y esa solidez se aprende de joven la solidez es un estado mental no es una forma de jugar cuando dices hostia ¿cómo juega este tío tácticamente? es sólido no, sólido no es un recurso táctico no es un recurso táctico la solidez es un estado mental que tú vas vas creciendo desde pequeño con él el no fallar el la bola dentro ¿sabes? mírate te cuento una anécdota dale yo la primera vez que vi a Verloc fue fue en Italia en un Challenger me parece de la Cordenons no me acuerdo en Venecia al norte en el año 2008 me parece 2009 no me acuerdo estaba jugando en primera ronda con un chileno Aguilar un tío estaba 200 era el primer juego primero el segundo me acuerdo no era más del segundo juego y falló una bola y el tío en el resto ya estaba diciendo vamos carajo dentro 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 vamos carajo vamos dentro esa conciencia de no de todo para dentro de no fallo ¿sabes? el el la filosofía esta de los 3 o 4 tiros está haciendo mucho daño al tenis para mí muchísimo daño mucho daño mucho daño claro primero solidez y a medida que va subiendo vas a subir y con el tiempo pues tú tú vas haciéndolo eso más rápido vas haciéndolo más rápido pero tú no coges un niño de 12 años y lo metes en un Ferrari y lo pones a correr en Fórmula 1 claro está coger un niño de 12 años ¿sabes? y lo metes en un car lo metes tal lo metes en Fórmula 3 y llega al Ferrari ¿sabes? claro tú si coges la primera curva con un Ferrari a 350 por hora te vas a salir tú has de saber conducir ¿sabes? tú has de saber conducir el coche y el coche es tu tenis tú has de saber conducirlo pero para saber conducirlo desde pequeñito has de hacer muchas vueltas tío muchísimas vueltas ¿sabes? muchas vueltas clarísimo el ejemplo clarísimo y Gonzalo esto viene también un poco del tema del orden de ser un jugador ordenado claro claro todos los jugadores arriba todos los buenos son ordenados cada uno en su estilo Federer en su estilo es un tío muy ordenado ¿qué significa orden? orden significa entender las direcciones que tienes que tirar dónde tienes que tirar porque piensa que un tiro equivocado te puede hacer perder un partido tú imagínate tú imagínate nosotros vemos nosotros vemos los partidos de Rafa y Federer que son partidos espectaculares ¿no? y fíjate dónde hacia dónde lleva el partido Rafa siempre de su derecha que es zurdo al revés de Federer imagínate que fuese al revés que lo llevase del revés de Nadal a la derecha de Federer ¿cambiaría totalmente el partido? ¿sí o no? totalmente sí, sí piensa que una dirección ¿sabes? una dirección te puede cambiar en tu partido entonces el orden es una combinación una combinación de saber dónde tirar los tiros entender en qué situación estás del partido para mí hay cinco situaciones en un partido siempre históricamente se han dicho que hay tres que es ataque defensa neutra para mí hoy en día hay cinco que es la defensa yo la relaciono con la defensa extrema luego tenemos el ataque el ataque ya para mí es ya cuando vas a cerrar el punto ese golpe ganador la volea tenemos la neutra que es no pasa nada tú y yo no estamos ni en defensa ni en ataque pero luego hay dos una es liderar ¿liderar qué es? liderar es antes de ganar el punto es que tú estás repartiendo golpes tú estás bien posicionado y el otro está corriendo ¿sabes? y luego tenemos lo que es para mí bloquear bloquear es cuando el otro a mí me lidera yo no estoy defendiendo pero estoy bloqueando los tiros que es una posición por ejemplo que Rafa usa mucho ¿no? entonces tener orden es las direcciones entender estas cinco situaciones cuando estoy en una cuando estoy en otra y cómo paso de una a cómo paso otra a otra luego también tienes que entender que esas cinco situaciones son coordinadas con el rival o sea tú no puedes atacar y el rival atacar no se existe yo ataco yo defiendo yo bloqueo yo lidero yo lidero el otro bloquea ¿vale? las situaciones están coordinadas siempre ¿vale? Gonzalo dime disculpa nos quedan 15 segundos si tenemos un tiempito más dale dale desconectamos y volvemos a conectar engancha gracias gracias bueno acá estamos de nuevo ahí estamos ahí estamos de nuevo Gonzalo pues eso se lo ordena entonces y eso unido a eso unido a mentalmente entender en qué situación estás no es lo mismo que tú estás fresco y te notas bien que uy cuidado tú no puedes jugar igual a ver entender la situación del otro dónde está el otro entonces si tú sabes combinar todo esto pues eres un jugador ordenado eres un jugador ordenado y un jugador ordenado es muy difícil ganarle es muy difícil ganarle porque siempre está bien posicionado te tira donde donde tú tienes menos posibilidades para ganar el punto al final es una es 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 el paradigma máximo para mí es un entrenador lo que tiene que hacer es ordenar a un jugador ordenarlo ya está no es la derecha al revés cuando está ordenado a partir de que se ordena esos golpes se van a ir desarrollando con el tiempo y va a ser más rápido y va a pegar más fuerte y va a pegar pero el orden es una es un es una palabra que usamos mucho en España siempre se ha usado mucho al menos yo la sigo usando mucho y y y y es nuestro para mí al menos para mí es mi máxima mi máxima mi máximo paraguas todo todo gira en torno a ese orden a ese orden todo ¿sabes? todo bien bueno te iba a preguntar un poquito de la del tema de la diagonal pero ya lo lo mencionaste recién ahí que es muy importante una diagonal una diagonal tú la observamos de táctica un poco hacía grandes rasgos para mí hay cuatro niveles ¿no? el primer nivel es tú qué clase de jugador eres tú eres un solo y para mí cuatro clases de jugadores que son cuatro formas digamos cuatro formas de jugar al tenis para mí hay cuatro una es el sake red que ya se ha perdido otra es es el el baseliner agresivo el típico otra es el baseliner de tierra que es un poco más no más defensivo yo le diría expectante y el tercero es el sake derecha y si tú te fijas en estos tres el sake y volea hoy en día no se juega si tú te fijas tienes a Djokovic que es el típico jugador baseliner agresivo agresivo pero tienes Djokovic tenías a Gassi y tenías a Jimmy Connor son jugadores exactamente iguales en esencia tú tienes a Nadal que es un un baseliner de tierra que es un juego más 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 expectantes pero si te vas para atrás tenías a Guga Cuerten tenías a Bruguera tenías a Vilander y tenías a Borg son jugadores en la misma esencia claro y luego tienes el sake derecha que es Roger Federer sake derecha y si te vas un poquito más para atrás tenías a Sampras tenías a Lendel y más para atrás pues no me acuerdo ahora más para atrás quien pueda ver cada entonces tú primero tácticamente es que meter a un jugador en un sitio y cada jugador tiene sus características y cada jugador tiene un tipo de armas y tiene unas carencias y tiene un tipo de mentalidad y tiene la mentalidad de un sake derecha no es la misma que un baseliner de tierra son diferentes mentalidades a ver y son diferentes suines y cada cada marco táctico yo le llamo un marco táctico pues tiene tiene diferentes una fórmula para ganar puntos por ejemplo ¿qué fórmula tiene un baseliner agresivo? un baseliner agresivo es te mete un ritmo de bola espectacular hasta que ya no puedes más ¿sabes? el sake derecha que es saco y derechote a todos los lados hasta que no puedes más ¿sabes? y el baseliner ¿qué es? te abro espacios con bolas altas te mantengo atrás hasta que los tres buscan lo mismo que la bola me llegue noble que la bola me llegue fácil entonces primer nivel táctico es eso el segundo es el conocimiento del juego el segundo es lo que te hablaba antes las diferentes situaciones las cinco situaciones y jugar coordinado con las situaciones el tenis del juego es un juego que tú juegas coordinado con el rival hoy en día la docencia solo juego yo el otro también juega y tú has de estar coordinado con el rival esa coordinación es muy importante y luego empiezas esos conocimientos del tenis tú has de conocer el tenis has de entender este juego luego te pasas a un tercer nivel que es que tú has de elegir una diagonal de juego ¿qué diagonal es la que tú estabilices el juego? el perfecto ejemplo que tenemos aquí es Rafa con Federer que Rafa estabiliza el juego en esa diagonal cuando tiene algún problema se va a esa diagonal ahí lo estabiliza ¿vale? la segunda parte es para ganar puntos hay que abrir espacios si no abres espacios no ganas puntos para eso es de dominar la pista lo explicaba muy bien el otro día Navaldián en un live que le vi que cómo le jugaba a Federer dice si yo le quiero encontrar el revés le tengo que jugar a la derecha tengo que abrir el espacio ahí ¿no? no puedo tirarle ahí porque el tío se me va un poquito corta y me viene para acá de derecha ¿no? exacto el abrir espacio ¿no? solo hay tres formas de abrir espacio que es corta larga se abre el espacio larga corta se abre el espacio larga larga si tú tiras un tiro largo automáticamente el siguiente tiro no puedes volver a tirar largo tienes que tirar a otro lado ¿no? entonces tú eso es lo que yo llamo las combinaciones ¿no? cada vez cada golpe tuyo que va haciendo una combinación las posibilidades de ganar el punto son más grandes claro si yo te tiro la primera corta abro el espacio aquí a lo mejor no te lo gano pero si la tiro allí aquí se abre más espacio aquí hay más posibilidades si la tiro allí las posibilidades se van abriendo ¿no? clarísimo ¿sabes? y luego el último nivel es tú ya entiendes todo esto es créalo pues yo voy a jugar contra ti y tengo que crear un sistema tengo que crear lo que yo llamo un sí, un sistema un sistema en el cual dentro de todo esto yo mantenga un liderazgo en el peloteo contigo ¿sabes? que lo mantenga ¿sabes? y si yo mantengo ese liderazgo yo tengo más posibilidades de ganar puntos ¿sabes? clarísimo qué bueno que un chico logre entender todo esto todo esto todo esto claro todo esto es un poquito así resumido lo que es lo que es lo que es un lo que es un organigrama táctico y el entrenador pues también tiene que que entender todo esto para para si él me va va a decir a mí cómo jugar o la táctica es una tendencia no puedes decirle juega aquí juega allá es una es una tendencia es una guía no es algo fijo porque los guían y las situaciones cambian y en el 1-1 está fresco y lo ves todo clarísimo y en el 5-5 pues ya no lo ves muy claro todo ¿no? claro te cambia un jugador zurdo que la mayoría son derechos te cambia un zurdo y te cambia todo ¿sabes? entonces todo eso es el entramado el entramado táctico como yo lo veo depende el jugador depende depende el momento del jugador también luego tienes que ver las condiciones el mismo partido en tierra altura no es lo mismo que en tierra en nivel de mar el mismo partido en rápida no es lo mismo el mismo partido con unas bolas no es el mismo partido con otras bolas si hay viento si hay no viento luego vienen unas diferentes las condiciones de juego de donde desarrolla el juego pues también te puede hacer variar hacia donde vas o hacia donde no vas ¿no? pero y yo creo que para eso hace falta pues mil partidos ver mil partidos y sobre todo para mí entender bien este deporte entenderlo bien a ver Gonzalo y el tema de la lateralidad ¿cómo interviene en la táctica? vale o sea si lo puedes yo no soy un experto en lateralidades tengo conocimientos pero tampoco creo que haga falta mucho más ¿no? a partir de lo que yo voy a explicar ahora pues si quieres más investiga y hay mucha literatura sobre eso ¿no? la lateralidad básicamente es que tú ves con un ojo y el otro acompaña ¿no? en todas las personas no son el tenis la prueba se hace te pones aquí el dedo ¿sabes? entonces tú eres ojo dominante derecho o ojo dominante izquierdo ¿no? ojo dominante derecho trabaja tu lado izquierdo el cerebro ojo dominante derecho trabaja tu lado izquierdo trabaja tu lado derecho esto afecta esto afecta esto afecta el golpe ¿vale? si te fijas los ojos dominantes derechos se llaman homógenos son Gastón Gaudio son Murray es Djokovic fíjate cómo son es incluso Navalnyan fíjate cómo son sus derechas sus derechas son un poquito tienen que esperar un momento más pam ¿por qué? porque tienen que verla están claras tienen que verla por contrapartida esos jugadores tienen todos unos reveses espectaculares ¿por qué? porque la ven perfecta ¿sabes? la ven perfecta ¿vale? entonces el el cruzado es lo contrario el cruzado fíjate que los jugadores cruzados con ojo dominante izquierdo sus posiciones de derecha son más son cerradas el homógeno la posición es abierta el Murray Gaudio son posiciones abiertas el Federer el Songa el Monfield son posiciones cerradas porque la ven en abierta les cuesta más pero por contrapartida si te fijas de reveses ya son ya no lo tienen tan bueno como la derecha ¿sabes? las mejores derechas son cruzadas y los mejores reveres son homógenos ¿vale? ¿esto qué implica? ¿qué implica una táctica? esto implica de que mentalmente también hay diferenciación que es que los homógenos normalmente necesitan tener un juego mucho más ordenado son menos propensos a la improvisación por ejemplo un Murray necesita orden en el juego para ganar su cabeza necesita orden Federer no Federer es más inventivo tú a un homógeno no puedes enseñarle en general hablo en general perdón a un cruzado tú no puedes enseñarle más de 4 o 5 golpes porque su cabeza no acerta a ese orden son cerebros más creativos más artistas digamos ¿no? y a un homógeno son personas más propensas a la rutina ¿sabes? está claro tú ya sabes un poco la mentalidad de cada jugador ¿no? entonces si yo voy a jugar contra un homógeno que sé que la bola le entra aquí pues yo lo que hago es pegarle rápido abajo porque va a tener problemas si yo juego contra un cruzado a priori la diagonal a su revés va a ser más factible y te voy a poner un ejemplo de eso había un jugador americano afecta la táctica obviamente te estoy diciendo que esto es una información más no es el ABC ni el Santo Grial pero te da cierta información y también te dan cierta información cuando estás trabajando con jugadores un jugador homógeno le has de hacer una derecha acorde a esa a esa cualidad y un jugador y sabes que va a tener carencias perdón sabes que va a tener ciertas carencias aquí sabes que por ahí va mejor tener eso y un jugador cruzado igual ten cuidado con el revés aquí porque no lo tiene tan bueno y tal entonces mira yo jugué cuando entrenaba Jesse Levine ¿te acuerdas un jugador americano que tuvo mucha mala suerte se llamaba Brian Baker entonces que se movían todos los 50 el mundo que era homógeno y entonces yo le dije mira Jesse le vas a pegar de revés pum el azurdo Jesse de tu revés a la derecha de Baker así para abajo que le dé no te preocupes no busques ángulos que le dé pero claro para un homógeno esa es la peor derecha claro porque no la ve le viene muy rápida y tiene problemas fíjate que todas estas derechas que estoy hablando cuando la bola viene así muy rápida a la derecha tienen problemas Gaudio ¿cuál era su peor derecha? cuando pum zambombazo aquí ¿no? le digo tú le tiras ahí con tu revés para abajo y esperas a que la levante yo creo que no tardará más de dos o tres bolas en levantarla el tío como ahí está incómodo va a querer cambiar paralelo pero va a querer cambiar paralelo porque ahí se ve atrapado y te la va a levantar y tú como eres zurdo ya vas con tu derecha pum hostia cruzada que es tu golpe claro ¿sabes? entonces clarísimo si yo cojo la otra diagonal si yo cojo la otra diagonal que Baker era homógeno de revés es súper sólido yo no la iba entonces si yo quiero aunque la derecha era mejor que el revés pero en esa situación las posibilidades de que la bola noble llegue rápido son mayores ¿sabes? clarísimo obviamente luego el partido tiene que salir redondo y tiene que ir todo bien ¿sabes? pero en ese partido en concreto salió redondo y fueron se fue 6-3-2 ¿sabes? fue redondo ese partido entonces las lateralidades a mí yo las descubrí hace 5 o 6 años a mediación de de Pueblo Lochenko me lo contó no soy un experto pero si alguien quiere investigar más que investigue pero es pero hay mucho hay mucho y creo que decirle información es muy buena y muy valiosa perfecto acá en Argentina está Daria Kopsi Daria Kopsi yo la conozco Daria Kopsi la biomecánica correcto ella y bueno Leo Lerra de acá de Córdoba también de nuestra provincia también está muy informado en eso es información sobre todo en el tenis no hay que basar no hay que basar la construcción de jugador tanto en la ciencia la ciencia te va a dar te va a dar la solución pero el entrenamiento te va a dar las respuestas o al revés la ciencia te da la la respuesta correcta pero el entrenamiento te va a dar la solución entonces no hay que basar toda una ciencia porque el jugador no es 100% puro ¿sabes? igual este es homógeno y ha de hacer eso o a lo mejor no no lo sabemos ese tío ¿sabes? a lo mejor no ¿sabes? sí, sí está claro Gonzalo y cambiamos un poquito a cuando vos eras coach cuando estabas en el circuito ¿tuviste la posibilidad con alguno de tus jugadores de enfrentar algún top 10 o alguno de los ¿sí? y esos partidos con el jugador ¿cómo lo preparaban? básicamente mentalmente que no se sienta que no se sienta pequeño que no se sienta pequeño ¿sabes? piensa que tú un jugador que está en torno al 50 al 60 pues no tiene posibilidades de jugar en una central ¿sabes? claro entonces tú ganas un par de partidos y te enfrentas a te enfrentas a me acuerdo una vez por ejemplo en en Roland Garros con Timur Gavashvili ganó un par de rondas se enfrentó a Roddy que estaba al 5 del mundo en la central ¿sabes? entonces mi jugador no si no es con esos jugadores tú no juegas en las centrales entonces primero hay un miedo escénico es una pista más grande te ven 15.000 personas ¿sabes? entonces tú tienes que que ese ambiente no te pueda ¿sabes? para mí es primero que tú te sientas cómodo en ese ambiente que tú estés confortable y a partir de ahí empezamos el tenis ya lo tienes pero para mí lo número uno es eso que esté a gusto al otro que no tenga miedo escénico que no tenga un miedo escénico que la situación no le pueda preparamos así preparamos así y luego piensa que normalmente cuando salen esos jugadores ahí pues salen muy nerviosos y cuando un jugador cuando un top de estos se va en el marcador es muy difícil cogerlos entonces es muy difícil cogerlos entonces lo importante es que salga mentalmente adaptado a ese entorno y que igual el marcador uno uno dos dos tres tres entonces es cuando ya todo todo se aposenta todo baja y ya se puede igualar el partido pero si tú entras nervioso y se te va el 4-0 o sea ya olvídate tú te haces cada vez más pequeño y el otro el otro está jugando contigo ¿no? entonces yo creo que el trabajo mental ahí es lo primero que hay que hacer porque el escenario te cambia totalmente te cambia y las condiciones te cambian por ejemplo vas a Australia las pistas centrales son más lentas que las de fuera claro te cambia vas a la pista central del USOPEN y hay un viento que es siempre así de lado que tú que fuera no hay ¿sabes? vas a Roland Garros y la pista es más grande claro tú tienes mucho fondo entonces ese fondo te invita a irte hacia atrás instintivamente te invita entonces esas pistas centrales y grandes pues tiene unas connotaciones que que te has de acostumbrar muy rápido para poder ser competitivo ¿sabes? bien bien Gonzalo bueno ya vamos a ir terminando ya no te robamos más tiempo querías de tantas entrevistas que has hecho ¿qué es las conclusiones a tu criterio más importante que has sacado? pues mira yo he entrevistado a jugadores a entrenadores a grandes entrenadores a todo y nada a Bolitieri que por cierto está en el hospital deseamos que se recupere porque es el el capó punto el capó deseamos que se recupere pronto de hecho iba a tener un live otro live con él el domingo que me gustó y no puede porque está en el hospital jugadores como Moya jugadores como Ramos Correcha Luis Bruguera otro gran entrenador español y al final todos llegan a lo mismo todos llegan a que un jugador se construye con tres cosas tiempo tiempo que es otra cosa que hoy no se quiere escuchar solidez y control control en tu cuerpo control en tus golpes control en tu cabeza solidez control y conceptos pocos conceptos y muy claros ¿vale? bien al final llegas un poco y todos giran en torno a eso todos giran en torno a eso si le preguntas a estos grandes entrenadores te hablan de esto si le preguntas a los jugadores pues te hablan que ellos de pequeño entrenaban lo que hemos hablado antes mucha bola mucha bola y poquito a poco bueno Moya tiene una derecha espectacular y no creo que Moya sea una derecha antigua Moya es una derecha moderna terrible pero te habla de control te habla de entender el juego todos hablan de eso nadie habla de de hacer el winner en tres golpes ni de hacer el winner en cuatro golpes ninguno te habla de eso y yo los conozco a todos y cuando los veo por ahí hablamos de tenis y ninguno habla en esos términos ninguno ninguno Tony Nadal lo mismo Tony Nadal hablas de él solidez valor su humildad no hay más historia no queramos inventar cosas y que no hay más invención esto el tenis hoy en día se está complicando muchísimo estamos se están cuestionando muchas cosas se están añadiendo muchos elementos a los suines a la táctica la técnica y yo creo que puede llegar un momento que hasta sea contraproducente para el juego hasta que ya no sirva creo que que está llegando un momento que eso ya no sirve ya no da nivel al jugador te puede crear un swing más eficiente no digo que no pero no te da nivel no te da un nivel de peloteo con el contrario ¿sabes? está claro está claro entonces todos 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 giran en torno a lo mismo un poquito más para acá un poquito más para allá pero sobre esas tres cosas giran todos ¿sabes? bien bien bueno para ir cerrando ya unos consejitos para los papás para los chicos y para los profes y con eso ya Gonzalo te dejamos para los papás que sean para los papás que sean espectadores que tengan confianza en el entrenador que acepten que a lo mejor que su hijo va a perder y que si pierde no es culpa de nadie el entrenador quiere lo mejor que busque un sitio que él confíe y si no confía pues que lo cambie da igual pero que busque un sitio que él confíe y deje a su jugador y deje a su hijo en manos de ese entrenador y se aparte que no de mensajes contradictorios si el jugador el entrenador le dice que tu derecha es así que no vaya al padre y le diga no, no es que tu derecha no es así es asá ¿sabes? claro sino que que dejen trabajar que dejen tiempo que acepten que su hijo va a perder que esto es una carrera muy larga y que confíe en el entrenador al jugador al jugador siempre digo lo mismo que confíe en su entrenador y que luche por su sueño que luche pero que luche de una forma de verdad de verdad de verdad significa que si te gusta el tenis de verdad tío pues tienes que tienes que jugar mucho tenis tienes que ver mucho tenis por la tele no un highlights en youtube sino verte esos partidos de Coria, Nadal de Roma de 5 horas tío póntelos a verlo las 5 horas menos playstation y más ver tenis ¿sabes? que es como se aprende y que toda su vida gire en torno a esa actividad toda su vida sin ser un sin entrar en en ser un esquizofrénico sin entrar en en la obsesión pero toda tu vida tiene que girar en torno a esa actividad ya los entrenadores si quieres ser un entrenador de competición y quieres progresar un poquito en la competición pues hacer recorrido o sea hacer lo que llamamos aquí kilómetros hacer kilómetros y encontrar ese espacio que tú puedas desarrollarte como un entrenador de competición la competición no es segura si buscas seguridad la competición no es tu sitio quédate en tu club con tu salario la competición no es segura a veces muy bien pero a veces me ha ido muy mal también ¿sabes? claro hay que recorrer kilómetros yo he tenido la suerte pues de ir a Roland Garros estar en las centrales he tenido la suerte de entrenar con los mejores pero también he hecho muchos futuros muchos 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 futuros también he hecho mucho torneo local de sub 12 de sub 14 o sea y la vida pues mira llegará un momento que a lo mejor te entras en una situación que te permite pum dar un salto ¿sabes? pero hacer kilómetros hacer kilómetros y tener ilusión en ese camino es que no hay más no hay más exacto ¿sabes? no hay más bueno Gonzalo sí desde ya muy muy agradecido agradecido a la Federación Cordobesa de Tenis por por prestarnos el espacio y poder hacerte esta entrevista que que para mí es un honor y un orgullo aparte tú me has seguido en todos los lives siempre te veo ahí bien te he tomado nota de todo luego al final de aquí haré un examen cuidado estoy listo así que bueno y te felicito a vos por por brindarte con nosotros y todo este tiempo en en hacernos vivir tenis ya que no se puede así que muy agradecido y contá con nosotros para lo lo que necesites aquí tenéis un amigo para lo que queráis ¿vale? igualmente acá cuando venga acá te vamos a invitar con un buen asado seguro seguro un abrazo a todos los asistentes también y gracias a la a la Federación por por la plataforma que nos nos ha dejado nos ha dejado perfecto bueno Gonzalo muy amable y gracias por todo abrazo grande abrazo chao 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 chao